Mi nombre es Nelson Calatayud, soy de Bolivia y estudio en la Universidad Aeroespacial de Samara. Yo lo acompañaba a un amigo que él postuló esa beca y tanto acompañarlo, acompañarlo un día en las oficinas de alarme dicen, tú eres profesional, les digo, sí, soy ingeniero de sistemas, ¿no quieres viajar a Rusia? Claro, les digo, y bueno, les traje mis documentos y bueno, estoy acá, así que yo no busqué la beca, la beca me buscó. Nos han orientado bien, nos han mostrado todas las posibilidades que teníamos y me parece que eso ha sido suficiente para que decidamos venir acá. Ahora en Bolivia hay el boom de los satélites y todo eso, porque recién hemos mandado un satélite hace dos años, si no me equivoco, entonces mi presidente está con ganas de construir el próximo satélite. Y a mí me interesó eso, dije, quisiera construir o hacer mantenimiento de satélites o algo relacionado con satélites. Hacemos un curso de inglés, de un inglés, le llaman aquí inglés académico, que es un inglés técnico para ingenieros, ¿no? Y estamos haciendo un curso de ruso un poco superficial, simplemente para poder ir al mercado. Es difícil, pero no imposible, porque para empezar el abecedario no es el que conocemos, entonces prácticamente empezamos de cero, como si estuviéramos entrando en kinder. Hacemos este, el abecedario, números, colores, pero no es imposible, ¿no? En Latinoamérica tenemos una impresión de Rusia, no sé, que nos muestran en las películas de que el ruso es un mafioso, es frío, y medio que tienes ese concepto de ellos, ¿no? Pero llegué acá y no, es gente normal como nosotros, nos acogieron muy bien. A mí siempre me gusta comer cosas nuevas, entonces no estoy extrañando nada de Bolivia, y pruebo todo lo que produce Rusia. Aquí se come mucha grexka, que es un grano, así como unas pirámides pequeñitas. Como bastante grexka, tienen una sopa borscht, sopa shi. Por ejemplo, cuando conoces a una chica, no la puedes besar, entre hombres se dan la mano, con las chicas, bueno, hola, hola, así de lejos. Después, costumbres, ah, bueno, hay que quitarse los zapatos siempre antes de entrar a la casa de algún ruso, ¿no? Y no solo a la casa, inclusive en los hospitales, hay que ponerse unas bolsitas en los zapatos, pero cuida mucho eso. De hecho, que voy a volver a Bolivia, porque quiero transmitir todo lo que estoy aprendiendo en Bolivia, entonces quisiera adoptar alguna docencia, o en Bolivia hay una organización aeroespacial que recién se ha fundado, entonces quisiera pertenecer a esa organización si se puede. Los invito, y yo sé que la Universidad de acá los va a tratar muy bien, porque a mí me han dado todas las herramientas posibles para continuar con mi maestría, y siempre hay actividades extracurriculares para poder aprender más sobre la cultura rusa, entonces la estoy pasando muy bien, la verdad, estoy muy agradecido con hablar. Este es el Sayuz, ¿ya? Es un cohete ruso, es uno de los mejores cohetes de lanzamiento rusos, y ahí adentro hay un museo aeroespacial. Ahora vamos a dar una vuelta por toda la ciudad, ahorita todo está nevado, si ves, ¿no? Todo está nevado. Bueno, a mis queridos compatriotas bolivianos, les mando un saludo desde la fría Rusia, y los invito a venir a estudiar acá, que de verdad que está muy bonito y el estudio tiene muy buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!